Calle Ayolas, lo estamos haciendo ahora en Calle Italia, hicimos en Barrio Ludueña, terminándolo. Vamos ahora, empezó la obra de Avenida Rubillón, vamos a empezar muy breve la obra de Avenida Ayacucho, por supuesto la obra de Newbery, son o avenidas o calzadas de ancho grande, en este caso Ayolas, que como verán está dinamitada y entonces obviamente requieren un trabajo ya de reparación y de demolición en algunos casos de pavimento y en algunos otros casos del hormigón que la calle tiene. Y vamos a ir desde San Martín hacia el sur por Ayolas, hicieron viejos reclamos, esto conecta incluso con el primer emisario que tuvo la ciudad que hizo Carballo y eso había generado un socavón después de tantos años que fuimos reparando y ahora nos permite también ir sobre Ayolas. Y lo que estamos haciendo también es intensificar, obviamente tuvimos lluvias, vamos a tener también todo lo que tiene que ver con trabajo de bacheo, le pido a la gente que use el teléfono de WhatsApp, el Munibot, para marcarnoslo, porque obviamente en muchos casos lo que vas a ver es empedrado abajo y la pérdida del pavimento de arriba. Vamos a intensificar también en 7 zonas de la ciudad las zonas de bacheo y después estamos trabajando también en Barrio 7 de Septiembre, iniciando ahora el pavimento definitivo en la Argentina, terminando las flores estes y continuando con las delizas en Palme y Uribud y La Guardia, ya a nivel de pavimento definitivo. Estamos cumplimentando lo que anunciamos en el mes de marzo en relación a la inversión en calles, obviamente previo a presentar el presupuesto del año que viene y en este caso reforzando también las cuestiones que tienen que ver con la lluvia. ¿En cuánto tiempo van a durar estas obras? Son obras continuas, esta aproximadamente 6 meses, es una obra, esta probablemente sea de las más grandes, como ustedes verán hay que romper todo el cordón de hormigón y luego hay que recambiar el hormigón y luego volver a poner el asfalto arriba, o sea que es una obra de reconstrucción más grande, pero es una arteria súper transitada de la zona sur de la ciudad, es un conector muy importante y la verdad que la teníamos que hacer hace muchísimo tiempo que la ciudad tenía postrario hasta ahora, la vamos a empezar ahora, obviamente dentro de esos trabajos regulares de cambio de calzado.